Canal 6 TV El área de medicina del DIF Valle de Chalco lleva a cabo el trámite de certificados médicos previo al periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2016-2017. Como cada año, esta es la temporada en la que el documento tiene mayor demanda, pues es un requisito indispensable a la hora de realizar las inscripciones en las escuelas, de tal manera que desde las 9 de la mañana, padres de familia e hijos esperan en fila la apertura del DIF para realizar su trámite. Este certificado lleva tipo de sangre, alergias, si tiene pie plano, pie normal, agudeza visual, agudeza auditiva, peso, talla, índice de masa corporal, frecuencia cardíaca y respiratoria. También se realizan preguntas sobre antecedentes médicos personales y familiares. Con base en esta revisión, se da un diagnóstico si el paciente es clínicamente sano, padece de algún problema de salud o discapacidad que impida realizar alguna actividad. El costo del certificado médico en el DIF Valle de Chalco es de 25 pesos y durante el periodo de inicio de ciclo escolar hasta mediados del mes de agosto, se espera expedir alrededor de 4.000 certificados. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.